Bueno, vamos a empezar a corregir el ejercicio 1 y 2 de la página 186. Vamos a elegir el primero. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Una E. ¿Qué ha tocado? Primer ejercicio. Dice, ¿cuánto tiempo duró el viaje que hizo cada autobús? Vamos a ver quién. El primer autobús. Salió a las 6 y media. Y llegó a las 8 menos 10. Una hora y dice, correcto. Una hora, 20 minutos. Le vamos a poner sus puntos. ¿Vale? Ahora le tengo que dar otra vez a un plan de asientos. Y una ahí. Aquí. ¿Vale? Le daban los puntos. Bien, seguimos. Vamos a ver otra vez las cartas. ¿Qué nos dice? Vamos a coger otro. Daniela, la has tocado. El otro dice que sale a las 10 y cuarto y llega a las 1 y media. 3 horas y cuarto. Correcto. Este serían 3 horas y 15 minutos. ¿De acuerdo? 3 horas y cuarto. Siguiente. Ahora lo voy a poner más grande. Voy a poner esto más grande. El primero hemos dicho que era 1 hora y 20. El segundo, 3 horas y 15 minutos. Le vamos a poner los puntos a Daniela. La tierra está aquí arriba. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver cartas otra vez. ¿Qué nos dice? ¿Otra vez? ¿No? Adrián. Vamos con Adrián. El siguiente tenemos... Sí. Pues sí. La siguiente. Adrián. 2 horas y 5 minutos. 2 horas y 5 minutos. 2 horas y 5 minutos, dice él. Espérate. Yo me la tengo y yo la tengo. No. No. Rebote, gracias. No, 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 no. Una hora y 5 minutos. ¿Y cuánto? Sí. 1 hora y 55 minutos. Gracias. Francisco, lo tiene bien. Francisco, lo ponemos. 1, 2. Atrás. Vamos a elegir. El siguiente. Este ya ha salido. Este ya ha salido. Felicia. Vamos allá. Salimos a las 11 y media de la noche y llegamos a la una de la madrugada. Dos horas y media, dice ella. Ángel. Una hora y media, sí. Una hora y 30 minutos. Está bien. Le ponemos a Ángel. Ángel está aquí. Dos minutos. Vamos al siguiente ejercicio. El de las relojes. Fernando. Te toca, Fernando. Te toca, Fernando. Este problema dice...